El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y representante a la Cámara por Arauca, Luis Emilio Tobar, tendrá reuniones con el sector salud de esta región del país. Buscan convertir el Hospital San Federico Lleras Camargo en universitario. En el Congreso de la República, cursa el proyecto de que el Hospital Federico Lleras Camargo pase a ser un hospital universitario a nivel nacional. Así, Arauca podrá hacer convenios con este centro asistencial. Bueno, el Hospital Federico Lleras Camargo es un hospital normal. Se creó mediante un decreto como dermatológico y es una S del orden nacional. La propuesta que estábamos defendiendo en la Comisión Segunda es, y el proyecto es, para cambiarlo de nombre a Hospital Universitario Federico Lleras, para que a su vez la academia y a su vez los pacientes que se han remitido para temas dermatológicos puedan tener un mejor tratamiento y a su vez los médicos puedan capacitarse allí y los puedan certificar. Con la creación de este hospital a universitario, los araucanos podrán realizar algunas especializaciones. Bueno, le benefician dos cosas muy importantes. Araucano que quiera hacer una especialidad en dermatología, puede con el Federico Lleras, con la universidad que estudie y además los pacientes que se han remitido de acá tendrían un mejor tratamiento porque ya la academia también va a ser parte de la prestación del servicio del Hospital Federico Lleras. Según Luis Emilio Tobar Bello, representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, en la comisión al cual pertenece, ya pasó en su primer debate. Bueno, ya la primera, en la comisión mía, en una de las personas que defendió ese proyecto fui yo, obviamente junto con los ponentes y el autor que nos pidió el favor de que lo ayudáramos a defender y como bancada nos pusimos de acuerdo con el Centro Democrático y ya pasó. Pasa a la segunda vuelta en plenaria y lo más seguro es que allí también tendremos que defenderlo y yo creería que eso va a pasar. El líder político aseguró que en Arauca se reunirá con las directivas del Hospital San Vicente y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Hay dos reuniones importantes que tenemos que hacer. La primera reunión con el Hospital San Vicente, con el sindicato y con las directivas y la segunda reunión que vengo a hacer en este viaje que vine al municipio de Arauca es hablar con el director de la Unidad Especial de Salud de Arauca. ¿Qué ocurre? Ocurre que si nosotros nos ponemos de acuerdo con el tema de la deuda, los hospitales y la salud no van a tener una fuente de ingreso. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar, seguirá gestionando recursos desde el Gobierno Nacional para que se le asigne al sector salud de esta región del país.